El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Juan Ángel Naput, informó en conferencia de prensa que la FIFA se comprometió en enviar una comisión especial que se encargará de verificar el Estadio Defensores del Chaco y otros estadios habilitados por la Conmebol. La intención de las autoridades de la APF es buscar alternativas de solución para que Paraguay no pierda su localía en las eliminatorias a raíz de lo ocurrido en el Defensores. Hoy he intercambiado Mels con el señor Gordon Savick de la parte de seguridad de la FIFA y ya nos han confirmado que entre el 16 de febrero y el 20 de febrero está llegando una comisión de la FIFA aquí a nuestra capital para inspeccionar al Defensor del Chaco. Ellos nos piden que nosotros le hagamos llegar un resumen de lo acontecido, del suceso que aconteció el día domingo. Nos piden un resumen, nosotros se lo vamos a enviar y ellos están también viniendo a inspeccionar las canchas que nosotros ya hemos dicho como canchas alternativas. O sea, eso es entre el 16 y el 20 de febrero. ¿Las canchas alternativas son las canchas habilitadas por la Conmebol? Creo que son las del 3 de febrero, las del Lusqueño y las de Cerro Porteño. Gracias.